Encuentra el ángulo teta del sector circular del plano desarrollado del cono si la generatriz es igual a 18 centímetros y el radio del cono es 9 centímetros. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente de que las medidas del cono se pueden calcular cuando la relación de la circunferencia de la base es igual a la longitud de arco del sector circular. ¿A qué me refiero, chicos? Bueno, me refiero a esto. Decimos la longitud de la circunferencia va a ser igual a la longitud del arco, que sería en este caso teta sobre 180 grados por pi por la generatriz. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la longitud de la circunferencia en lo mismo decir 2 pi por radio. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A teta sobre 180 grados por pi por la generatriz. Ahora, teniendo ya eso, vamos a despejar. ¿Cómo? De la siguiente manera, si gusta, continuamos aquí. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, me va a quedar entonces 2 pi por radio, multiplicado ¿por quién? Por los 180 grados por los 180 grados. Y eso, ¿a qué va a ser igual, chicos? Eso va a ser igual a que usted diga teta por pi por la generatriz. Ahí lo tenemos. Ahora, teniendo ya eso, usted ve que esta expresión está multiplicando, va a pasar a dividir. Por tal razón me va a quedar entonces 2 pi por radio, multiplicado ¿por quién? La vamos a poner aquí por 180 grados. Y luego lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre pi por la generatriz. Y eso va a ser igual aquí a teta. Ahora venimos nosotros y si gusta, pues podemos simplificar aquí, chicos. ¿Qué le parece? Simplifica aquí. Y sustituyemos ya los datos, como por ejemplo. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, continuamos aquí. Eso va a ser igual a que usted diga 2. ¿De cuánto es el radio? Hagámoslo. Aquí lo tenemos. El radio es de 9 centímetros. ¿Por quién? Bueno, pongámoslo así en paréntesis. Por 180 grados. Luego dividido ¿entre quién? Entre la generatriz, que es de 18 centímetros. Y venimos nosotros, chicos. Y solo es cuestión de simplificar. ¿Cómo me dice este chico que tengo aquí a la par? Bueno. Entonces decimos nosotros mitad 1, mitad 9 y simplifico en 9. ¿Y al final qué me queda, chicos? Bueno, podemos decir nosotros que teta, que sería nuestro ángulo del sector circular, del plano que estamos encontrando. ¿Eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a que, digamos, 180 grados. Por 1, 180 grados. Y este sería nuestro ángulo. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau!